¡Suscríbete al canal! De hecho, mi mamá me acompañó y se los voy a aclarar desde una vez porque yo sé que muchos van a especular muchas cosas que ni al caso. Yo creo que ya más o menos se deben de imaginar nuevamente porque yo sé que todos siempre decimos eso. Porque siempre decimos eso de que ya se deben de imaginar de qué les estamos hablando. Pero pues es la verdad. O sea, ya se imaginan de qué les estoy hablando. Le voy a hacer una broma al Gary. Esta la pensé, es improvisada literalmente porque si se dan cuenta estoy en otro lugar, no estoy en mi casa. De hecho, por aquí les voy a dejar unas imágenes para que vean que sí anduve con mi mamá. Porque luego se andan haciendo especulaciones de que no andaba con mi mamá, que mentiras, que la cari me decía anda con otro y que no sé qué, etc. Entonces, no. Por aquí les voy a dejar unas imágenes para que vean que sí anduve al dentista y sí estaba mi mamá conmigo. La broma que le quiero hacer al Gary es de que voy a llegar oliendo a perfume de hombre. Porque el Gary me quería llevar al dentista pero le dije... No, ¿para qué? O sea, ¿para qué me vas a llevar? Mejor voy yo sola, voy y vengo más rápido. De hecho, justamente mi mamá tenía de estos botecitos que son como para rellenar. Y le dije, vamos a llegar a llenar uno pero de olor a hombre. Obviamente que este yo tiré, mi mamá traía perfume, yo lo tiré. Y le dije, después te lo repongo mami, eso es únicamente una broma para el Gary. Yo te lo voy a reponer y le vamos a poner... Vamos a llegar a la Fraché y vamos a decirles a las muchachas que me pongan una loción para hombre. Porque pues la broma es que vamos a llegar oliendo a hombre para ver qué reacción tiene el Gary. Espero que esta broma me salga de lo mejor. Porque pues obviamente, como el Gary no vino conmigo, espero que por ahí sospeche más o menos de que... Hoy pues no me invitaste, si vienes oliendo a hombre. O sea, ¿por qué razón? Estoy usando el lado de luz de mi hermana. De hecho, este es el cuarto de mi hermana, de Alexa, para muchos que ya la conocen y para los que no, pues estoy en el cuarto de mi hermana. Y sí, sí le gusta la Hello Kitty mucho. Aquí está la Hello Kitty, ahí está la Hello Kitty. Esa Hello Kitty se la rompió Gary Karen. Y pues por los otros lados van a ver la Hello Kitty. Entonces, ahorita voy a pedir Uber y llegando allá me voy a empezar a echar perfume. Llegando acá se me voy a echar perfume. Disculpen, antes que nada les voy a grabar todo a las cámaras escondidas. Porque pues no hay producción el día de hoy. Esta es una broma rápida, improvisada. Pues únicamente es para ver la reacción del Gary, a ver qué reacción tiene. Cuando llegue oliendo a hombre, a perfume de hombre, de otro hombre. Pues por ahí le voy a entrar. Le voy a decir que el muchacho venía, el del Uber venía con su perfume, qué sé yo. Y pues a ver cómo nos va. Así que quédense para ver la reacción del Gary. Vengo aquí llegando a la casa. De hecho, ya se fue el Uber, me acabo de bajar. No quiero hablar tan fuerte porque me da miedo que estén aquí afuera. Me voy a echar perfume de una vez. Pero espérame, de hecho aquí está el carro afuera del Gary. Vean, aquí está afuera. Así que voy a tratar de sostener poquito la cámara. O sea, mi teléfono con el carro. Me voy a echar perfume. Voy a batirlo. Voy a batirlo. Y ahorita le voy a tocar la puerta al Gary para que pues me abra. Voy a tratar de ver si puedo acomodar una cámara. Si no, pues las voy a tener que grabar a escondidas. Ay, me asusté. A ver, me voy a... Ya con eso, siento que ya con eso. Voy a guardarlo muy bien porque no quiero, no quiero que me vaya a cachar. Esperencha poquito, deja que me abran al Gary. ¡Gary! Ahí está Gary, que ahí me escucha. No manches. Voy a ir a checarlo. O puedes ir a checarlo tú. Mamá, es como cerrar una llave. ¿Eh? Es como cerrar una llave. Ven por qué, Karim. Sí, pues sí. Ve, 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 ve. Mamá. Mamá, mi amor. ¿Qué mamá estás? ¿Qué es lo que estás cayendo de mi globo? No. ¿Qué es lobo? ¿Qué es lobo? Te digo que últimamente Gary, que no se la pasa mucho el trampolín. Oye, ya, miren todo lo que me hicieron, mira. ¿Los dientes? Sí. ¿Pero por qué te hicieron los dientes chiquillos? No, me los quieren hacer más grandes. Porque yo tengo los dientes chiquitos. Pero el tío no tiene dientes, así como... ¿Cómo que ya tiene los braques más chicos? No, de hecho me los subieron los braques. Oye, tú ni saludas ni nada. Yo llegué, te quería abrazar y nada. ¿Cuándo me quería abrazar? Yo estaba aquí y ella saludando. Tú tienes que ir a saludarlo a mí. O yo. Y me pongo un beso de una boca. Pues sin la boca. ¿Por qué voy a decir? ¿Cómo? 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 Ay, no, hombre, me desespera que no. Me da algo así como un perfumo. Un perfume de gato, sí. Un perfume de gato. Pues a lo mejor el de Uber. A lo mejor. Pienso yo. Ey, hazme caso de perdida si me estás preguntando algo. O ya te enojaste. No, 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 que se me hace raro. ¿Por qué hubiera así? ¿No te hubiera así? Te estoy diciendo que venía en el Uber. El muchacho venía así. ¿Cómo que? O sea, venía como que con aroma. O sea, cuando entré, olía demasiado. Pero... Pero es que se me hace raro. Es como... O sea, un tipo de perfume que he olido de alguien, pues. Bueno, hombre, no buena mujer como lo que tú tienes, pues. Y cuando te pones aquí, te llevas tu perfume y no lo es así. Por eso me hace raro, pues. Huele al perfume que traía el muchacho en aroma del carro. No, 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 no. O ya no me hace nada, mamá. ¿Por qué vas a decir, tú, mamá, ni me pones atención? No, porque nunca te voy a ganar, pues. Pero ahí, pues, si te estoy diciendo la verdad. El muchacho traía como un aroma de esos que se le hacen así. Que se le hacen así y suelta, suelta, pues, aroma para el carro. Pero ahorita que te me acercaste me necesito un beso. Aquí, pues, siento que aquí huele, pues. No, no, güey. ¡Deja de oler, me! ¿Esto es para qué te dices así o no lo es así? Pues, tú me estás diciendo, no sé ni qué me quieres dar a entender. A ver, no vas a comer esto, pues, dame un besito. Es que huele a su kimachi, cariño, eh. Es como si yo le hagas así de mujer. Ya estás echaquerando las cosas, por favor. No, está bien, te voy a querer. No voy a decir nada. Ahora ya te vas a hacer el enojado. ¿Qué podemos comer? Te vas a hacer el enojado. No, te estoy diciendo que no va a tomar mucha importancia. No, no creo. Hombre, la gente siempre, siempre haces eso, cariño. Y tú, cariño, te estoy dando una explicación y no me crees. Pero, pues, pues, no te creo. Tú eres lo que. ¿Puedes quitar algo? ¿Trajes? No traigo nada. Si no estoy raro, viene como muy risueño, pues Y viene pa' que me estás pidiendo besos, no me vea raro No, no es cierto eso Fue al dentista, Gary Nomás fui y vine ¿Qué pasa, Gary? Gary Ahora no me vas a pelar ¿Por qué se me hace que no lo toque? Porque también te dije Yo te llevo, no pienso que te llevara al dentista Es que iba a ir y venir rápido No me iba a tardar nada No, es que si se me hizo que fuiste bien, pues No se me hace que tardaste mucho Solamente que se me hace raro Que venga como muy risueño, pidiendo besos Y aparte, huyendo raro Como si yo hiciera eso, pues ¿Qué? Ven, dame un besito ¿Por qué te me acercas a ese olor? ¿Eh? ¿Por qué me acercas a ese olor? No te estoy acercando a ese olor, te estoy acercando Para que me des un beso No, es que hueles a... ¿Quieres de esa ropa mejor? ¿Qué? ¿Me la acabas de poner? ¿Cómo? ¿Me acabas de bañar? ¿Cómo? ¿Cómo? Se me hace raro porque huele así Nunca había salido así, pues Y cuando huele a mi perfume Y eso nomás, pues, hueles a mí, pues Pero ¿qué se me hace raro? Porque no hueles a mí, pues, hueles a otra persona, pues ¿Y qué me estás haciendo entender? Que fui con otro... No, yo no sé, estoy diciendo que se me hace raro nomás y todo Vi, no seas así, no me fui con nadie ¡Cari, no pongas esa cara! ¿Por qué se me hace extraño? ¿Y tú por qué hueles a raro también? Yo no me he bañado, pero no me he bañado ¿Tú fuiste al dentista o no fuiste al dentista? Sí, fui al dentista, Cari ¿Qué me quieres dar a entender o qué? ¡Ay! ¿Por qué, pues? No estoy viendo O sea, me hace raro ese olor Pero eso me hace raro Vine, Angelita, amigo A ver, a ver ¿Qué pasa? A ver Te lo haces mucho derrogar, ¿no? Te lo haces mucho derrogar Te lo haces mucho derrogar Porque ese olor, me hace una gran del olor, pues Porque te cuento que si yo llegara así, oliendo como una mujer O que viene, me dice que yo llegara así Ah, pues ya, 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 pues ya no me des nada No me des nada ¿Qué? No me des nada ¿Ven, pues? No Pues se me hace raro que lo guíe oliendose a eso Pero a ver, no sé, no sé qué A ver si alguien te abrazó o no sé Ay, ahora alguien me abrazó Ahora según tú, alguien me abrazó De hecho, se me quedó Aquí, ¿qué me acerqué? Se me quedó el perfumo aquí en la boca Así como si... Ese es mío, pero es cuando yo me he hecho Es como si la gente acababa de bajar ahorita Y alguien te abrazó así igual Planeta Tú estás loco Estás alucinado de cosas que no son ¿Y ahora vas a estar todo el tiempo así? No, sino que... No creo que me he hecho mentira Si no me he hecho mentira, está bien, pero... Bueno, sí Tenía con un amigo Y me senté Y lo abracé Porque, pues, ni modo De no de este Y ya ¿Cómo? O sea, me llegó un amigo O sea, era un Uber Era un amigo mío Y le dio un abrazo Y ya por eso me vine Y por eso huele así Y siento yo que a lo mejor Por eso huele así No sé ¿Qué amigo? Pues un amigo ¿Un otro amigo? ¿De qué te lo tenés amigo? Es un Didi No, acababa... O sea, hay cuenta que tenía un chorro No, tenía un chorro que no lo miraba ¿Es un conocido? No, tenía un chorro que no lo miraba Es un amigo de la prepa Y le di un abrazo normal y ya ¿Pero cómo un abrazo? Si cuando te suben un Uber Tú siempre estás atrás Te bajas... Porque hay cuenta que abrí la puerta Y lo miré así Y dije yo Ah, bueno, leo ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y ya me dijo Vete acá adelante y ya No importa No importa ¿O tú sabes la pena de eso? Pero te estoy dando una explicación Y no dices nada ¿Cómo si te valiera? ¿Te valgo entonces? Ahorita que llegaste Te pregunté Y me dijiste Nada más ¿Para qué? ¿Por qué me dicen Que si me estás echando mentira? ¿Por qué estoy metiendo Diciendo eso ya? Con un amigo Que no sé qué ¿Por qué tú ahorita Ya que me ves casi enojado? ¿Por qué te quedaste Y te pregunté Que si me hacía raro ¿Por qué no me dijiste Diciendo eso ¿No hay confianza aquí o qué? Bueno, eso me hace raro Eso ¿Cómo puedo asegurar eso? A partir de la maquillada No me fui maquillada Nada No me estaba poniendo crema ¿No te diste cuenta o qué? ¿Y la guerra te pusiste? No, no me puse Ya no te voy a decir nada Porque tú no me crees nada Veráme en mi bolsa Me dan ganas de irme ¿Cómo que te va a ir? O sea, aquí es el que Debo estar Y le voy a dar tres a mi amigo Para que venga por mí El que va a estar molesto Soy yo Pero molesto Porque si te estoy diciendo La verdad Mira, dijiste Después de que Me estás haciendo mentira Mejor voy a hablar A mi amigo Para que venga por mí Que me lleve a la casa De mi mamá Porque tú te pones Yo te pongo por ti Pues, todo bien Fíjate Alerta Y él no ha venido aquí Te pongo de lanza ¿Tú estás loco? ¿No te ves que el niño? Fíjate, yo tenía los carros Te dije Yo le dije Te dijiste Que no Para que no Para que yo Entonces, él te planeó Que él te iba a llevar Y tú le habías hablado Porque soy lo tonto Y que vengo por ti Sí, Gale Sí, sí Tenía planeado todo Ay, te gusta ¿Qué es él? Vas a ver A ver a la gente Para que tú Para no estar yo aquí Y yo No sabes qué Pues, cariño Ay, eres aleta Eres bien panchero Si te dio acción Y le vas a sentarse Otra vez No hay que hacer Ay, pues, ¿qué quieres que haga? ¿Que te aplaude o qué? No, pues, dile al muchacho Ese que venga para acá Que te lleve Y que te mantenga él, pues Ay, la tontería del marido Casi, casi, casi Fíjate, niño Todavía, fíjate Mamá 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 ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Cuándo? 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 La, eso es mucho De pán Mamá 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 Echa mentira, mamá Mamá Mentira Mamá Mentira Deja de decirle eso al niño Deja de decirle eso al niño Porque se va a poner ideas ¿Qué estás rojo, güey? Apesta Apesta Me voy a ir No estoy jugando Lo que te estoy diciendo ¿Por qué? ¿Qué estás jugando? ¿Por qué? ¿Qué estás jugando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué, Gary? Hay donde te pregunte Miente que nada Que todo bien ¿Que todo bien? ¿De qué, Gary? ¿Pero por qué? ¿Por qué él se va a estar haciendo así de la nada? ¿Qué hice? ¿Qué te hice mal? ¿O qué? Porque tú estás haciendo tus panchos otra vez, hombre ¿Cuándo? ¿Cuándo tengo panchos? O sea, estás haciendo tus panchos así de que hay ¿Me haces más panchos tú que yo te dije? No es cierto Yo nunca No estoy de mi amiga Nada Yo nunca Así ¿Dónde están los puertos de niño? ¿Qué vas a hacer o qué? Yo se los voy a poner ¿Para qué? ¿Para qué? Me voy a ir con mi mamá Le dije que yo te iba para allá para su cosa Se marcibió mi mamón Eso que le dije para allá otra vez Algo trama tú Algo trama Está reniño todavía Dari Papu, ven pues ya me voy Ya le hablé No, ven ya ya va a llegar Ah, bueno pues ya me voy Adiós Ya me voy a ir Adiós Mamá 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 ¿Por qué me dices eso? Me dijiste lo mismo que la vez pasada yo ¿Cuál quiere que sea? Dame reacción créeme Cuál quiere que sea Que llegue a decir cierto Ey, espérate Espérate Es que estos Este Este perfume que traigo aquí me lo eché Mi mamá Mi mamá Vean Quiero que vean Aquí lo traigo De hecho Tu mamá ¿Qué? Mira Tu mamá le ha cómplice va a decir ahora No, no hay cómplice pero le dije que te iba a hacer una broma Tuve que Pues sí Llenarlo Tuve que tirar el que tenía aquí mi mamá y echarle uno nuevo Eché uno de hombre Ey, pero la gente sí huele feo No me gusta el olor de eso Dije Vete ¿Por qué la gente me volverá a decir? Pues es que pedí uno que no te se te hiciera familiar a ti pues Uno que fuera diferente Se nota lo mucho que me quieres Gary La cara decepcionada No, no, es que yo todavía me enojo yo Y que tú te vas a enojar Tú ¿Entonces cuándo me puedo enojar yo? Mamá la querida me se enoja Me pega cachetada Todo eso ¿Y yo qué? Yo no me puedo enojar Ah, porque la querida me se enoja porque yo me enojo Ah, no O sea, yo te estaba renegando para que pues tú me creyeras más No tanto porque te quisieras ser enojada porque yo estaba enojada ¿De qué hora está grabando qué? De hecho llegué a la casa de mi mamá grabé la intro Ah, por eso Ah, por eso lo que hiciste que te llevara al dentista De hecho ahorita aquí vas a ver en el dentista y ahorita te voy a enseñar te voy a enseñar un clip donde tengo perdón donde tengo evidencia de que estoy con mi mamá No puede ser eso La verdad tío no puede ser eso tío Pues espero les haya gustado esta broma fue improvisada ya se los dije desde un inicio Fuimos como fuimos O sea, todo esa como somos O sea el medio pleitito que tuvimos ahorita es real para que me entiendan Es real Entonces pues ya saben déjense un like fue improvisado yo todo porque quiero darles contenido a ustedes Ya saben que los quiero mucho, demasiado muchas gracias por todo el apoyo Aquí anda Gary Karim con su globo Vean No, no, no No, no ¿Qué? No, no Se nota lo mucho que me quiere el Gary Arnoldo A ver ¿Por qué no te quiero? Según tú Porque No sé No más digo yo ¿Por qué no te quiero? No sé No más digo yo ¿Por qué no te quiero? No sé No más digo yo Arbichate No, no, no Ay, no Me despido Entonces Yo soy la Karim Espero les haya gustado este video Y tú eres Yo soy el Gary El 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 nada Tú eres el Gary ya nomás Y nos vemos en un próximo Gary Karim video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!